Subtitulado por Jnkoil Salimos W Hacemos tiempo para que me den la... Si es medio rojo No se bien que ir, podemos seguir yo como de primera o oportunidades la verdad Creo que la oportunidad va a estar mucho mejor Pero bueno Buenas, buenas Todo bien Bueno estaba grabando... Osea estaba grabando off stream y me llevo tu sub Wtf Gracias por el sub No se porque me llego, a ver lo poco no Ahí esta A ver si, gracias por el sub Viste ese croma del prime Este? Si boludo Al fin un croma bueno compras boludo Que buena skin boludo la puta madre Al fin una skin de hombre No empezamos Raptors Lo bueno que estamos jugando es encontrar un counter Osea un counter Nosotros hacemos counter a Lilia Por el tema que la podamos one shutear y podamos sacarles ulti con nuestra ulti ¿Se escucha bien el volumen de la musica con el juego o no? O se escucha muy rapido Osea se escucha muy rapido, muy alto Hola buenos dias Hola buenos dias Para ahi te leo Acá que limpio Oye como puedo ganar flex si no tengo amigos Hola buenos dias Yo no te recomiendo que no juegues flex Pero si te gusta la flex puedes jugar jungla nada mas Los otros roles sin amigos son una verga Salvo mate top que son decentes AD carry y super son una mierda Yo no juego flex pero cuando quiero practicar a un campeon Para que me chupen godo si la pierdo Me da lo mismo una flex de mierda Empezó bajo la line la verdad Porque puede limpiar muy rapido por eso empezó zona de bot No empezó topside Lo puedo haber invadido la verdad Trollé ahí un poquito Pero bueno Podemos ir a matar al single Pero se va a escapar con un ghost y salir a la mierda No se muere? Concha de tu mamá Me trollé un poquito el campo Ehm Va sacar oportunidades Y despues No se bien despues Puedo hacer un Uy como se llama este item? El Arco O la arrogancia incluso La arrogancia puede ser una de primero si voy muy fedeado ahora En vez de sacar kills puede ser buena Están cagando a palo en bot boludo Puedes hacer lo que se van subiendo al stream Volverles a dejar el like Uy se murió Sumale no? Si Pinchamos amigo No se si matamos bot Creo que no Si No nos matamos bot Guardaron ahí boludo Ahora si la yumi vaquea Uy listo Se puede llegar a morir Se puede estar muerto Se fue la yumi Están muerto Bien La yumi la revendió pobre boludo Mira mal que la vi clara Uy va a ir a top Creo que acá podemos invadir su jungla la verdad Si va a Ahora va a querer vaquear creo Tiene 28 campos Osea que hizo toda su patin y el crap Hacen algo por acá Debe tener los Los golems Los golems Los golems Los voy a tener up Bueno acá si Pero si los tenia Va a venir la kelly igual por acá Donde no se bien pero esta veniendo la kelly O capaz se fue no se Que molesto que es boludo Chao Bueno aqui Tengo para comprar ya Podemos ir a rogancia La verdad van muy squishy Vamos a probar la rogancia La primera Si No esta haciendo nada ya Me robó campos nada mas Me habrá robado los raptors seguramente Y los golem camp No los golem no Los raptors nada mas O al revés Me robó solo golems Y raptors no Si va que acá le saco las larvas Esta de mierda Tiene que venir el TF acá No puede estar sacando esto así Se debería morir acá Lo llevo Vamos a seguir acá No pasa nada Le sacamos todo Gastó flash al día también No cabones boludo si la ganamos Como le dije me robó solamente los raptors no los golems Qué onda el OTP que más lindo de las Está bien amigo no, vamos bot de una se escucha bien amigos, confirmen se escucha bien la música con el juego se escucha el juego más fuerte, un toque más fuerte que la música cosa de dejarlo así nomás yo no tengo que bajar el volumen al spotify Acá seguramente sacamos 6 También está perfecto Bueno, bien Acá hay que matar bots, creo Necesitamos matarlos sí o sí, boludo No, no saco 6 por nada, qué pajo Son re inútiles, boludo Vale, amigos Banco Se se la pegó No importa, se mataron en el mod como unos pelotudos Pero bueno, no hacía falta hacerse Él era Lilia Estaba re encerrada, pobre Bueno, bien el TF, boludo Menos mal que se dio cuenta de la play Podríamos ir bot, creo, pero no Venga, tengo item No me alcanza para el arco La verdad que no subí el de así No sé si sacaré la arrogancia Puede ser Sí, vamos arrogancia, ya fue Con menos que me falta para la forma Falta un poquito Vaya a ver el último video que subí Para los que están ahora y no lo vieron Es sobre que en rojo O Rust, como le quieran decir Si pueden Si me dan la view Dejan like Toda porta, amigos Ya estamos para los 300 sub Así que hay que meterle ahora, boludo Próxima meta Los 400 Igual veo que empiezan a tener más likes de golpe de los videos Eso me pone contento, boludo No, mirto Vamos a ir directamente Boto medio Listo, la forma rápida Si o si Queda en rojo Vengo de ese video Queda en rojo Ah Ah, bueno, me alegro Gracias Esto seguramente va para YouTube Igual si la ganamos Así que no Si quieren participar en el chat Participen ahora O callen para siempre Si quieren salir en el video Tiren hola Listo, ahí salen el video Tendrán a jugar acá No Le capo No somos nada igual Qué inútil que ese Fizz La puta de lo parió Ah, estoy muerto Ah, qué pajo El TF no se mueve ni en pedo Aparte, boludo Tiene toda la pri, boludo ¿Qué? Ah, no Bueno Se viene a Catasterfe Igual no sé por qué tenemos Ahora que lo veo Por qué tenemos Fizz Quillana bot Pero bueno Pero no ¿A qué pedazo de estúpido, boludo? Dale, boludo Boludo, el TF es un estúpido Me va a caer la cara, boludo Dale, por Dios Se salió como del orto a esta play Bueno, maybe no Vean su mano Lo llevo aparte Ah, pensé que era esto Ah, está bien Tengo forma ahora Ah, me dio la roja Qué paja Qué paja me dio la roja Si le metí toda la botlane, boludo Lo bueno Cosas Necesito así, boludo La forma rápida Si no me voy a terminar perdiendo De pintores así, literal, boludo Baqueó el pedo el hijo de puta Nos sacó todas las largas un poco más Sacamos cinco igual, de pedo No sé por qué la lila es mateo como el orto igual O sea, que rey cagó Igual va a estar difícil jugar contra esa Kaynin de mierda La tengo que matar yo solo porque aquella no es un bot, boludo Pero bueno Se llegan a morir acá, boludo No tiene nada la lila aparte No es cerrado No se muere No van a querer ultear igual Vamos a trabajar acá A ver si viene el hijo de puta del Fizz A ver, igual la Guillena se supe Pensé que era el Fizz Listo No, no le voy a dar el kill No le voy a dar el kill No le voy a dar el kill a la blanca Puedo hacer la lila que es un cono que anda a la blanca, boludo Me iba a morir igual Venía yo para acá, no pedía hacer nada Pero intentaba escaparme o me voy a matar a la blanca tarde o temprano No pasa nada Está bien traer kill por kill, boludo Oh, se van a dos minutos, boludo Lo peor es que necesito ya la forma para ganarla ya No puedo esperar más, boludo Por más que pueda matar sin forma Complicado, boludo WTF tiene Sonya ¿Qué? Amigo, da 120 y da pesa, verga What? A ver ¿Con qué se buildea? Con el Raiden, seguro, no? Sí Está con el... La bala necesariamente grande, boludo WTF, man Está re broma en eso, verga Hacía a todos los jugadores hace rato una edad de carry y off-stream, boludo Mamita, boludo Nunca más, boludo Me robaron todos los kills, boludo La gané, pero me robaron todos los kills Entonces, para mí eso es una derrota, boludo Vamos a seguir farmeando nomás No puedo hacer más nada Falta la Leblanc Necesito el arco ahora Después... Puede ser una Yomus Por ahí un poquito más rápido Oh, oportunidades Su oportunidad se ve bien Se me va a estar matando como unos hijos de puta la BODLEN, boludo ¿Qué dicen amigos? ¿Le doy honor o no le doy honor? ¿Qué dicen? Se va a morir este hijo de puta Acá se viene el montaje Acá se viene el montaje Ah, pero le curó toda la vida, boludo Me dice que la Leblanc es una estúpida y no me mató, boludo Me voy a re matado No, no puedo hacer nada yo Uh, se muere No, no, no No, no llego, no llego Me voy a mover Si la mata, la mata Si no, bueno No, no, no voy a matar ni un pedo igual Vamos a dejar un arco Me puedo haber matado la Leblanc, no sé qué mierda hizo Pero bueno Estamos transformados Está bien, ahora sí podemos ganar Hay que ir permagot Dejemos el alto y vamos permagot Hasta que la quede y no puedas jugar más, boludo Va a taxiar medio acá Van a ir bot acá Tenen cuidado Oh, dios mío Es para el matar, boludo Me voy a tener que arrear yo, me parece Si no Si no es complicado Ahí está un rompe escudo, así o así A ver No se va a regalar No se va a regalar, boludo Vamos a dejarla hoy, no más No queme la ulti De nada, Leblanc, boludo Qué paja, boludo No están ganando todas las líneas, porque no pueden hacer nada, boludo Increíblemente el Sweet Fate está perdiendo, igual si va AD obviamente va a perder, pero pasa que buffaron al TFAD y bueno, están jugando una verga igual el TFAD vamos a farmear hasta que tenga el arco, o sea, el rompe escudo y listo si no complicado se mataron de nuevo yo no me pienso jugar, así se muere se va a morir solo es que no me diga nada, porque yo estoy haciendo enoje este oh bueno, ahora si casi me mato, boludo bueno, ya está, boludo, me canceló el Aldo por esa verga ni siquiera saqué el kill aparte, como para que sea un poco huerto que paja no, vamos así hay dragón, pero para mí lo dejábamos una mierda al dragón bueno, tengo 25 igual del UBRIS este está bien, boludo es un montón, creo yo para el minuto que es aparte me da AD permanente hasta que se me acabe el tiempo de la UBRIS que no sé cuánto tiempo es, pero me da AD me sube la cupo y no necesito daño nada más si no me subiría la AD no siento que pueda matar a los de 100 a 0 bueno, vamos a hacer el dragón otra cosa no puedo hacer más que el dragón son a morir dale TF peta el ulti, la concha de tu hermana menos mal que saqué el kill yo menos malo, boludo menos mal que jugó el 10 ¿se muera esta? gastó la chain será, mierda, no llegó ah, ¿no era esta? me revolvió, boludo me revolvió, pobre no era esa, me revolvió pobrecito, me quedé como un boludo esta madre vamos a top le debemos sacar los kills que se puedan ahora porque después nos vamos a sacarle un puto kill, boludo sigue le la concha de tu mamá quería, boludo va a ser bueno el hijo de puta este, boludo canon le chureamos toda la wey la wey va al 10 ¿qué? ¿Domenic por un solo PJ encima? no sé amigo parece que así no va listo lo que vamos tenemos rompeescudos vamos ahora puede ser o collector o showmo oportunidades igual creo que un filo puede estar bueno van a ser mierda si no ¿cuánto falta? uno de oro bueno, sacamos una banda de ítems sacamos botas puñuel cerrado rompeescudos está perfecto el vasco por más que me dé un deude en oro está bien endeude en oro ahí está salía, boludo re disléxico muy bueno espera suda en la época se viene el montaje y no 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 Me van aca matando a este hijo de puta que apareció Esto es malo bien Uy, se acabo muriendo del fish, bolos, pobre Bueno, bien Cuatro kills por dos, bolos, está bien Hola, hola Todo bien Acuérdense que estamos por llegar para los 300 sub Así que se tiran en follow Perfecto, bolos Tiene esa sub A ver Te vas a morir, no te regales Te vas a morir Era sabido nomás Listo, aquí vamos Esperemos Iter en base Subimos la E Para los que se preguntan siempre por qué no la R Porque tenemos el coximático y la R no da nada Más que fragmento Si no hubiera daño No sé, alcance o algo Subiríamos la R, pero no, no da nada Ah, miren lo que me dan Esa no se la sabían, boludo Igual que no sé si lo han sacado, pero siempre me dan la E A ver, vamos a intentar de nuevo A ver No, no, no lo sacaron Ah, no, sí lo sacaron What? Lo sacaron, amigo No, la única mecánica buena que tenía el campeón Lo sacaron, boludo ¿Qué rango sos? Eh, ahí te digo Eh, Master Mi pick es Master 40 PL Uh, se dio el montaje Uh, estoy como el Orton, me parece Uh, me re boludo Le blanque de nuevo Ah, arreglás, hija de puta Va a tirar de portar, creo Dale, la concha de tu hermana No, le blanque No, le blanque Uh, así como Bluetooth Pum No, le blanque No me caniquees Dale la verga 47 UBRI Ah, tranqui Sí Bueno, ahora A ver ¿Qué dicen? ¿Arco? ¿Arco? Nada que ver Eh, Hydra o O Collector El que no puede estar bien Tch, 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 tch Tum, tum, tum Quiero ver si ve nadie No puedo hacer mierda Si ve nadie Oh, me ve nadie Dice, enteré encima No, no, rompamos una La paga es que ya no está el cronómetro Como antes, boludo Para poder usarlo con Kane Pero bueno No pasa nada Voy a sacar Hydra, creo yo No es tan buena de Ante último ítem O sea, de último ítem Digo, pero bueno Hay otros objetos buenos, creo yo Creo que se pasa el efecto de esta De la rogancia A ver cuánto AD me está dando Porque acá es 15 más 2 Serían No sé, una banda de AD Pero a mí Ah, ok Tenía 400 de AD 386 Bueno, es una banda, boludo WTF Es una banda por solo sacar Kill su asistencia Con asistencia también cuenta, creo Ah, me muero Ah Va Oh, son Casi What? Oh, hasta no había estado malicio O sea Mira, el TF le sigue pegando A la cosa, WTF Es un pelotudo el Fizz Es un pelotudo el Fizz, boludo Ahí te leo, amigo Eh Algún consejo Con Keynes Que soy nuevo Eh Depende de qué consejo quieras Con Keynes Necesitas aprender a Tener macro game Y después micro game Con game Micro es mecánica de tu campeón Y macro Todo lo que hay Es Torres, objetivos Minions Control de oleadas Todo eso Matchup de líneas Etcétera Lo que te recomiendo Es que te empieces a A entender Cómo funciona bien La jungla Con Keynes Que lo importante Es tener un buen Patin de jungla Patin es una ruta de jungla Y aprender a buildearte Bien en cada ocasión Saber que ítems van Y que ítems no van Después del resto Es pura práctica Lo que te recomiendo Yo que hago A veces Es Meterte a una practice tool Solo Y practicar los patins Uno por uno Lo que creo que son buenos Patins Y después te podes Fijar en youtube Patins con Kane O Mismo cuando yo subo un video Puedes verlo Un patin con Kane Y listo Igual no son tan complicados Tienen patins muy simples Pero bueno Kane no tiene Alguna mecánica Tipo Z Uh Para Uh Para Se rey regalo El TF Uh WTF No puedo hacer nada Uh Bueno Chau Bueno Chau Bueno Se murió Acá ganamos Acá ganamos Eh ¿Quieres no tienen alguna mecánica Tipo cancelar un básico Onda Z Con una habilidad? Eh Se podría decir que sí Yo ya que ganaste solo Eh Puede ser con Con W Con W básico Mira Si me da el maná No te muestro Pero es muy simple No tiene tanta Cancelación de animación De básico Mira Tiro W básico Ahí Y nada más Pero bueno Tiene muy pocas Yo acá me voy No creo que ganemos acá Eh Pero bueno O sea Tiene pocas mecánicas De cancelación de básicos Puede ser básico Q Por ejemplo Pero no tiene tantas Es un campeón de habilidades ¿No? De básicos Pero si te sirve eso Está bien Lo que tiene son Cancelación de animación Con habilidades Por ejemplo La El castigo La W con el asesino Cuando tirás la ulti Si me sale Te muestro Si tengo una oportunidad Para hacerlo Después La Q contra la pared Que se la saben casi todos Tipo En vez de que pase así La tirás contra la pared Y se la corta de rango Por ejemplo Así Van a ver Oh 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 Shhh, shhh, shhh. Dale pa, suerte. Jejeje, yo no pienso morirme ahí. Vamos acá. La paja es el single, no creo que lo podamos matar muy fácil. No tenemos nada de EPS, tenemos puro one shot. Pero bueno. Uy, concha de tu hermana. Eh, que puedo sacar ahora? Nada, la poti creo. Vaquiaría por la poti nada más. A ver si tienen wall por acá, si no tienen wall esperaba una acá seguro. Esperaba una acá. A ver. No creo que venga alguien boludo. Capaz van a boda defender. Tiene que pushear eso. A ver si viene acá la boberga, pero no creo que venga para acá. Sería muy greedy que venga para acá. Shhh, 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 shhh. Uh, el single. Dale, le blanca las conchas de tu hermana. Salimos, W. Hacemos tiempo para que me de la, la. A ver. A ver. Uff. Me muero. No estoy bien. Bueno, chau. Hay que ir medio, pero no puedo ganar boludo, que paja. Oh, ahora si puedo ganar. Venga, medio, manga de pelotudos. Bueno, acá me va a manar la cosa. Me va a manar la cosa. Me va a manar la... Ah, 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 ah. No, 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 no. ¡Suscríbete!